tiktok 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 y ya basta de esperar porque finalmente está aquí madre mía con el zoom ok finalmente tenemos de last of us parte 2 y ya sin más esperas vamos por fin a probarlo y ahora sí estamos hermanos en el gameplay madre mía bueno ya está todo acomodado no he picado a ningún botón esto es lo único que he visto desde last of us parte 2 y bueno ustedes saben tanto que esperé por este videojuego incluso el retraso mío el retraso del videojuego ya sabemos que hay muchas críticas en internet y va a ser bastante complicado no ver nada lo único que he visto es la cuestión de los trailers todo lo que nos venían diciendo con opiniones y reseñas de que algunos aspectos son malos algunos aspectos son buenos pero yo no voy a decir nada hasta el final hasta que complete el videojuego porque ya saben lo que tengo yo con the last of us the last of us 1 es mi videojuego favorito de toda la vida así que vamos a ver rápidamente mi playstation 4 está haciendo un ruido bastante raro espero que no la explote yo sé que este juego lo vaya a llevar a lo máximo y vamos a español latinoamericano estamos en español latino yo sé que las voces originales son lo mejor que nada pero bueno que dicen si le damos a sobreviviente nada más para ver qué tan difícil un desafío intenso y exigente los recursos son extremadamente escasos y en los enemigos son tales supongo que no será tan difícil a los que ya jugamos de las topos parte 1 bueno siendo que a ustedes han visto los videos de pasa esta parte en 10 segundos o en un minuto vamos a darle una oportunidad sobreviviente igual ustedes no son los que van a sufrir voy a sufrir yo y ustedes lo van a ver si es que es demasiado difícil para mí lo voy a regresar para disfrutar bien la historia es dificultad no se recomienda para tu primera partida no se recomienda para tu primera partida pero se puede cambiar no me imagino vamos a iniciar no importa yo yo quiero lo más realista posible e invertir invertir de iniciar empezamos jesse y yo seguro espero que lo puedan no sé qué sucedió se supone que la llevaría con los luciérnagas y me iría pero cruzas medio país con alguien esperen no están los subtítulos les voy a poner los subtítulos solamente por si hay alguien que quiera o que no ha entendido alguna palabra ahora sí continuemos ella quería hacer algo útil con su inmunidad tal vez empecé a creerme todo el asunto de la cura ¿quién está hablando con Tommy? tal vez yo solo quería ayudarla y luego llegamos esto ya lo conocemos compañeros vayamos a los luciérnagas gracias a ella iban a poder desarrollar una cura el problema 100% era que moriría ¿qué estás haciendo? ¿sanducido? ¿qué estás haciendo aquí? no están haciendo nada los doctores no puedes llevártela es nuestro futuro piensa en las vidas que podremos salvar huy, esa cara de Joel santo cielo, Joel ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? la salvé así yo no dejé a los doctores la primera vez con eso les digo todo y estoy seguro que muchos de ustedes tampoco cubra la salida que no escapen wow ¿cuánto habrán pasado en eso que le está contando a Tommy? ¿le habrán pasado los cinco años? no sé maldición maldición eso es demasiado demasiado ¿qué sana? le dije que le hicieron unas pruebas le dije que su inmunidad era inútil ¿y se lo creyó? ¿y se lo creyó? parece que sí bueno de eso no estamos seguros la verdad hay que regresar hay que regresar regresar ¿dónde están? no están en el pueblo de Tommy oh ya me puedo mover wow wow comenzamos compañeros wow 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 esto parece una película brutal brutal en cuanto a gráficas primera impresión brutal no esperaba que ya me pudieran mover pensé que que íbamos a a jugar con él y directamente no con con Joule pero bueno ya que estamos aquí digo vamos a explorar un poco también tampoco este juego el videojuego es mundo abierto que digamos pero wow de vuelta a los caballos ¿no Tommy? como en esa escena cuando fuimos y con la con las letras que están apareciendo parece parece una serie total pero bueno compañeros pero bueno supongo que no puedo ir más más para allá L1 para ganó par ok yo le estaba dando al L2 con razón no creo que haya nada aquí de que no me puedo bajar siquiera del caballo no me voy a bajar parece que no ok bueno esto es hermoso no sé si será ahí está es el pueblo de Tommy no sé a que fueron acá seguramente suministros o a platicar solamente pero parece que vamos a conocer el pueblo de Tommy tenía tantas ganas de eso ok no me puedo bajar del caballo del camello así que vamos a seguir a Tommy normal pero que bueno jugar con Joe que bueno volver a jugar con Joe yo sé que iba a ser más Eli 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 y que no íbamos a empezar desde aquí directamente pero me emociona mucho esto y hay hay zoom hay zoom con el L2 L2 cuidado vamos vamos por el agua ahora los caballos son todos bien bueno venga vamos esta escena parece más que nada para darte cuenta del panorama no mira en venados también ¿cuántos habrán pasado algunos años en esta escena o uno quizás o al menos ya que se asentaron directamente en el pueblo de Tommy ya pueden vivir tranquilos me alegra poder haber sobrevivido algunos spoilers y no haber visto nada así se disfruta yo creo que un poquito más y nos vamos a sorprender cuidado me recuerda esto al asentamiento un asentamiento de Horizon Zero Dawn esta campaña no la subí pero también es muy buena Top Juegos de Playstation ok perfecto wow aquí ya no lo controlo es ilimática total vean la música por Gustavo craque craque Gustavo muy bien sobre lo que hablábamos antes sobre lo que hablábamos antes y vamos no sé si hubiera hecho otra cosa no sé si hubiera hecho otra cosa me lo llevaré a la tumba si es necesario me lo llevaré a la tumba si es necesario es difícil compañeros es difícil cuando te pones en los zapatos de Joe te veo luego Tommy vamos que buen lugar no comía nada mal Tommy me refiero al asentamiento muy bueno está dirigido dirigido por Neil Druckmann excelente muy bien está grabando todo bien no estoy haciendo aquí el el tonto y no se está grabando nada ok parece que conocemos a Ellie en este de las pasaportes 2 supongo que no habrá pasado mucho inclusive no más de dos años me atrevería a decir trae audífonos compañero si no me equivoco cielos casi me da un infarto intenté tocar pero ¿qué pasa Joe? solo pasaba todos están hablando de lo impresionados que están contigo de todo lo que ayudas que bien si Tommy y yo salimos el otro día y que bien él me contó un chiste y pensé en ti es diablos lo olvidé pero tenía que ver con un reloj como yo les bastante tarde y tengo que levantarme en una suerte si si lo se lo se voy a dejarte descansar solo quería mostrarte algo solo dame un segundo la guitarra la guitarra para ella entonces tal vez algunas personas la llaman guitarra gracioso la escuchamos ok ok la escuchamos ok de momento las voces son las mismas me parece en latino y eso es bueno no lo haré en serio vamos a escuchar a Joel cantar amigos confío en ti porque siempre quiso ver Ellie vamos a ver venga oh voy a tocar yo ok digo yo tampoco sé tocar la guitarra en realidad entonces no se rían tampoco si hago ridículo aquí pero parece que aquí es bastante fácil me imagino que así no debe ser en la vida en realidad ok de repente se puede que el rockbang guau me lose myself everything I have found dear am not found by myself try and sometimes you'll succeed to make this way in the least all my stolen missing parts I have no need for anymore anxiety and I believe I can't see our future days days of you in the moon days of you in the in the in the moon in the madre mía Joe más que hacernos reír nos vas a hacer llorar a todos pues eso no estuvo mal lo tomo como un cumplido toma es tuya no 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 sé nada sobre esto prometí que te enseñaría a tocar no 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 sé nada sobre esto es verdad qué te parece mañana comenzamos sí ok sí ok tú recuerdas el chiste padre hija total ¿recuerdas el chiste? qué es lo peor de comerse un reloj qué es lo peor de comerse un reloj que consumes tiempo y vamos hermanos qué mal chiste madre mía qué mal chiste descansa brutal igual que los de él y lo sacó del mismo libro seguramente de repente hace mucho calor aquí y de repente como que quiere llover bueno saben muchos en la ciudad en que me encuentro es así totalmente pero ahí está el intro no sé si ahora ahora haremos un salto temporal creo que sí por lo visto cuatro años después cuatro años después ok referencia total referencia total me acuerdo yo ella me besó sabes muy bien como es Dina no significó nada yo me refería a tu pelea con sed espera ¿besaste a Dina? oh pensé que terminamos hace una semana y ya buscas algo con ella? no seguro quería ponerte celoso no quise yo nunca oh mierda qué incómodo solo bromeo contigo no me importa vístete ay hermanos triángulo hombroso eres el peor pero no está bien lo que hiciste agarra tus cosas vamos tarde triángulo hombroso hermanos entre bueno no la verdad es que no creo entre Glenn y Ellie y Dina que la vamos a conocer también vean más la Playstation gorda la Playstation que te la comprabas te venía con 5000 fallas y bueno te duraba más una Playstation 2 ¿no? en esos momentos la FAT del E3 de Spiderman evidentemente wow bueno ahora si jugamos con Ellie nos damos cuenta de que este es un nuevo botón el E2 para el zoom así no me lo esperaba para nada y bueno vamos a vestirnos entonces aquí está ups no se olvidó checar el baño no importa seguramente tengo 20.000 horas de juego para seguir jugando me lo acabaré me lo acabaré 20 veces también con el de las of us o más ey ese este cómic me suena es una referencia a ver si puedo checar el baño entonces bueno típico de las of us ¿te levanto Joe? ¿te va a ocurrir solamente cuando estás en peligro? uy ¿te levanto Joe? qué mal sí no creo que pudieran lo ir qué mal cállate ya me iba a levantar cállate en serio ¿tienes todo? sí ¿tienes todo? sí bueno hermanos ahora sí podemos explorar el pueblo de Tommy seguramente prepárate todos están hablando de ti hoy y bueno déjame ver si lo entendí besaste a Dina parece que él es bastante popular aquí lo que hizo que Seth te dijera una palabra fea sí luego Joe lo derogó más bien lo empujó y luego te enojaste con Joe me confundes fue una noche extraña suena muy emocionante tienen toda una comunidad tal cual como The Walking Dead esa comunidad de Alejandría Alejandría es totalmente tipo Alejandría esto ¿dónde está? muy bueno muy buenos los detalles seguramente puedo hablar con algunos ni idea solo dile que no me viste no María vamos a hablar con María vamos a ver cómo está María luego de cuatro años después la la esposa de Tommy y también hay que conocer a Dina que según lo que he visto es de los mejores personajes ¿no? estamos bien ¿no? ¿tú y yo? sí por supuesto pero de momento muy bonito todo lo sé no quería que pensaras que Ellie estamos bien te prometo gracias lo del trailer yo pensé que lo íbamos a ver aquí lo de la fiesta esta y de hecho yo creí que iba a empezar así el juego pero bueno de momento de momento ¿no? y tenemos toda una comunidad aquí con niños miren ¿de qué? ¿barbecue? de esa jeje y amigo ¿será el mismo que no verdad? no creo que sea el mismo que que acarició Joel pero bueno referencias totales también hay tienda de ropa bla 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 ¿quieres desayunar? no ¿dónde está María? atrás ¿y a dónde nos dirigimos? al bar permiso cuando dijo que íbamos a ir al comedor mi querido amigo hacia oh 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 María aquí está María la manda más hazlo por mí por favor bien Seth está durmiendo bien compañeros ¿certo? 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 hola mira anoche yo tomé demasiado claro solo intento disculparme María me dijo que Dina y tú se van les hice unos sándwiches ok son de carne gracias Seth gracias sí pues tengan cuidado sí muchas gracias ojito hermanos con este Seth ¿qué tienes ahí? sándwiches intolerantes huelen bien todos tuyos ¿seguro? está bien los acompaño ok bueno nos dejan interactuar también aquí ojito con este Seth que no me dio tampoco muy buena espina vean nada más aquí hay coleccionables oh de Angel Knives ¿no? excelente no sé cómo funcionará aquí esto de de los coleccionables ok se guarda sola dije decía dejar pensé que la iba a dejar otra vez ahí pero no ahí está perfecto entonces vamos a salir del bar que está demasiado lleno aquí y esto no debe pasar en tiempos de virus Antonio 98 cuando salgas quiero que releves a Tommy y a Joel han estado fuera por mucho tiempo ¿dónde los encuentro? muy bien los verás en el puesto de observación del noroeste deberían llegar hoy ten cuidado han habido muchos avistamientos por supuesto que va a suplir a Joel y a Tommy bueno Tommy espero que no pasa nada ni tampoco a Joel porque si no esto se va a poner bastante feo y vean nada a su niño ¿conoces los senderos? creo que no Dina lo ha hecho varias veces no conozco nada María soy nuevo en el álbum de los cuatro dos me parece que Dina es importante ¿qué tal? al menos aquí en esta comunidad no sé qué está pasando entre tú y Joel María realmente le importas y sé que no era su intención no pasa nada ¿sí? sí ok ok perdón por meterme por su intención cuídate gracias interesante ¿levarías a tu novia a los establos por favor? oye Dina oye Dina oye Dina Dina y Ellie oigan chicos una pausa ¿cuánto tiempo? un poquito la voz de Dina también quería disculparme por haber huido anoche oh está está bien lo entiendo es que me sentí mal ¿por qué? porque comencé todo este asunto es que no debí desarte delante de todas esas personas tomaste mucho está bien sí pero no quiero que pienses que no no lo malinterpreté ni nada sabes que me encanta de ti están hablando de la escena del barro bueno pues creo que deberíamos irnos ¡ay! ¡qué diablos! ni siquiera estoy jugando odio a este chico ¿y si lo golpeas? ¿y si lo golpeas? claro que sí tú lo pediste mejor que corran idiotas ¡maldición! ¡a cubrirse! ¡vamos! ¡vamos! pierna de bolas de nieve ¿en serio? ok 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 parece que esto pasa ¡wow! esto también estará relacionado con la dificultad del... ¿cómo era sobreviviente? madre mía parece que empezamos a notar lo difícil no me hagas ir por ti hasta allá y es en serio cómete esto madre mía soy malísima mejor ocultate ¿te gustan? amigo te pusiste de cara amiga perdón no es justo ¿cómo Ernesto? oye ¿qué se siente? ¿qué se siente? bueno yo me voy de aquí nunca se saldrá con la suya parece que sí es muy importante vivir aquí ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¡Eli! ¡Eli! ¡Oye! de momento la vamos a consultar superviviente ¡ay no! no, no estoy seguro que va a ser difícil y me voy a enojar y voy a pasar como 30 minutos en una misma misión así que va a ser complicado Jesse quiere que cubramos los senderos del arroyo quiere relevar a Joel y Tommy ¿ah? qué bueno que nos asignó y empieza el chipeo compañeros empieza el chipeo ¿qué? Jackson Ranch ok, sí, sí, sí confirmamos que estamos en Jackson buenos días digo, es obvio, ¿no? ya estamos viviendo en un asesoramiento por cuatro años debe de haber bastantes personajes nuevos y eso se agradece y... y Joel la verdad es que no sé no sé qué está pasando con Joel hey bueno parecía que estaba pasando otra cosa ahí con el caballo mejor no no miramos y... no, no es Tommy ok nos van a dar caballos excelente mira quién llegó gracias parece que vamos a cabalgar con Dina es... digo vamos afuera con Dina en caballo ¿no? y ya vamos a ver qué pasa y Gis Gis también mira quiénes decidieron unirse sí, sí, sí una para ti y una para ti ¡Abrela! pónganse cómodos ¡Abrela! pónganse cómodos muy bien ¿saben cómo es esto? hagan sus rutas anótelo en el registro y eliminen a los infectados si ven que la situación los supera regresen aquí vamos a pelear con infectados hermanos no hagamos estupideces esto puede ser bastante interesante andando esto es de trailer total esto sí lo había visto el el país es hermoso de hecho parece tiene similitudes con algunas zonas de Horizon Zero Dawn y es brutal ese mapa entonces muy buen trabajo de Naughty Dog en eso y bien vamos a hacer saltos temporales porque me huele a no, ¿verdad? ¿quiénes son estos? no, hermanos no, no está haciendo bastante aire aquí es bastante molesto porque también está haciendo bastante calor entonces no entiendo ¿qué pasó aquí? hicimos un salto temporal no entiendo hermanos no entiendo nada de eso hola 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 ¿qué estabas soñando? ¿qué estabas soñando? ¿estuve hablando? ¿estabas haciendo lo que haces con los dientes? ¿dónde estabas? trae tus cosas trae tus cosas te muestro ¿qué? confía en mí yo yo no entiendo de verdad vamos a jugar con vamos por aquí hay nuevos personajes hermanos mujer bueno, de momento sabemos que es mujer se llama mujer no prefieres hacer esto cuando salga el sol y haga más calor y no no puedo oh, modo de escucha no sabía que tenía modo de escucha como era dificultad sobreviviente no sabía que teníamos modo de escucha bueno, podrías pararte por favor por cierto esta esta tipa tiene más músculos que algunos luchadores que conozco entonces madre mía no hay que meterse con ella seguramente y wow no sé si la mayoría del juego lo vamos a pasar en 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 tipo tundra en este escenario aunque recuerdo igual sin nadie más estuve inquieto de momento ¿tú también? no sé quiénes sean estas mujeres es entre fer y hombre tal cual así los llaman yo voy a tomar este camino no sé por las dudas tal vez haya algo escondido yo no más digo veríamos dónde nació Manny no solamente era para que me enseñaran cómo atravesar entre dos rocas pero bueno no pasa nada estamos aprendiendo los controles no pasa nada apenas estamos aprendiendo compañeros compañeros y que también pueden si están interesados en lo en las más actividades que se utilizan en este canal aquí arriba está apareciendo una burbuja para que los lleva diferentes listas de reproducción como son Airwrestling Stories Live que es un programa clave la esencia de este canal y muchos juegos random tops de todo si seguimos así estaremos cansados para ir a dónde me llevas compañero no está tan lejos oye Mel está bien quien es Mel se ve un poco distraída últimamente estará bien deja de actuar raro me asustas o bueno de perdido al menos ya puedo o creo que sí podía pero no se me olvida que es con el L1 cuando corres ya que pasa si me caigo compañero que pasa si voy pero ya no la verdad es que me voy más quiero perdón tiempo ahorita yo no entiendo compañero no sé de qué se está hablando ya quisieras no sé quiénes sean estos tipos wow 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 vamos a saltar en paracaídas vamos mírame a mí mírame a mí Abby Abby al menos ya sabemos su nombre no mires abajo está durmiendo la pierna derecha compañero madre mía bellísimo bellísimo aprovecha la oportunidad para enfrentar tus miedos y si te doy una patada por favor para que vaya el grano mejor Abby deja de coquetear compañeros se me durmió de verdad mala espina en este momento espero que no se vayan a venir los truenos y que de repente se vaya a la luz digo en el primer video de este estilo que suele pasar muchos fails en este canal oh ¿qué es esto? duele de verdad creo que soy en una mala posición mierda es una ciudad sí es una ciudad sí le dijiste alguien más es el pueblo de Tommy ¿verdad? quería que tú lo vieras es el pueblo de Tommy vio una patrulla armada dirigiéndose a ese puesto serán los malos y hay un par de puestos más en medio tienen electricidad armas son muchas personas lo resolveremos ok suponiendo que esté ahí ¿cómo llegaremos? podemos acorralar a una de las patrullas y confirmarlo y luego encontrar una forma de atraerlo sí claro van a estar dispuestos a compartir esa información pues los obligaremos ¿te estás escuchando? bien ¿qué quieres hacer? ¿te estás escuchando? ¿qué pasa contigo? Mel está embarazada plot twist boom no sé ni quién es Mel y no me importa muy bien no es lo que piensas ¿te debo felicitar? cuando los demás vean esto van a querer regresar podemos convencerlos ¿cierto? sabía que no podía contar contigo Javi quiero lo mismo que tú con el carácter pero no de esta forma que seguro tiene más músculos que este tipo oye no nos vemos en la posada de momento wow con la calidad de las cinemáticas es brutal digo también del gameplay en sí que amigos no sé si esto estará ocurriendo en la misma línea temporal digo línea temporal no estamos en Dragon Ball ¿qué? este ¿nos caemos? digo la matamos y no no hace nada la que salió en el trailer y que la estaban torturando digo lo poco que vi no quiero tampoco divagar tanto sino disfrutar más que nada el juego supongo que será el salto ¿no? arriba no creo que haya nada aquí para eso me enseñaron a saltar ¿qué? no no era por ahí no sé si 100% tiene que ser por ahí pero no llegué o no salte lo suficiente a ver ah ok no corré ahí está se me olvida compañero se me olvida que corres con el L1 creo que no debían cambiar no debían cambiar ese botón debían de haberse quedado en el en el L2 y bueno el L2 ahora es un zoom es un zoom como eso tampoco está tan mal pero bueno agachamos ¿no? ah mira pues si es cierto si es cierto es una de las características que te puedes bajar pecho a tierra perfecto vamos con Navi que parece que se enojó y quiere hacer todo sola embarazó a Mel no sé quién es Mel no sé quién es el otro tipo pero seguramente tienen que tiene que tener algo que ver ellos dos digo creo que es obvio que no tengo dos balas nada más deja tú deja tú si ahorita me sale un infectado vaya vaya aquí empieza ahora sí la verdadera dificultad wow ¿qué está pasando aquí? está dando un poco de miedo que me salga de la nada un infectado cuidadito aquí que tenemos dos balas nada más si no nos vamos corriendo aplicamos la de correr eso es un infectado normal ¡cuenta! ¡cuenta! golpes pues venga con golpes mejor ojo ojo Abby que es crack total ay dios mío ahora sí se vienen los caminantes y pum bala y golpe golpe eso me enseñó Joel ahí está eso me enseñó Joel perfecto de momento ok aquí está el inventario el inventario aquí hay otra paga pum 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 qué pasó aquí no no ya perdí verdad me cumbí un poco compañeros y y se me fue 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 pero ya eh un poquito concentrados una vida que ya empieza la dificultad aquí eh ok ¿qué? los estoy esquivando compañero oh madre qué 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 pasa con esos inventarios curiamanos por favor supongo podemos andar también es cierto ahí está no tenemos bala o sea sabía que iba a ser difícil pero tampoco se pasen con la cantidad de balas dios míos vamos que es por aquí tiene toda la pinta tengo lo de interna ¿no? igual sí what the fuck no pensé que íbamos a jugar con Abby o quien sea que sea esta mujer eh que con Ellie y con Joel bueno ya hemos jugado con los tres pero en realidad bueno una bala tampoco es que la gran cosa ¿verdad? pero no es mejor que nada supongo que hay que agacharse aquí perfecto ¿qué es esto? ¿el bala? bien ¿puedo recargar? sí perfecto ¿puedo disparar así? porque esto tiene pinta de que me van a atacar aquí también me van a atacar aquí también se veía venir hit shot perfecto no hay problema no hay problema no hay problema no tienes balas compañero por favor porque ir con dos balas digo wow tampoco es que sea la gran cosa pero Abby tiene unos puños que por lo visto ahora tiene más fuerza que yo a ver vamos a wow la velocidad la velocidad la compañera el maratonista ¿qué está pasando aquí? ok y de momento me asusta ¿eh? porque vamos a a según esto el pueblo de Tokio ¿no?